Nicaragua Nicaragua ¡Eh pues! ¡Nicaragua! ¡Me está transolando aquí el brother! ¿Dónde está brother pues? ¿No volviste a Masaya pues? ¿Dónde puede papá? ¡Eso es Nicaragua! ¡Eh verga! ¡Si soy de Nicaragua para servirte pues allá de Masaya! ¿Por qué no volví a pasar con el pan ni nada? ¡Eh verga! Porque esto está poniendo feo Pipito pues ¡Estoy poniendo hediondo! ¡Pero estás bien desaludado! ¡Hace 10 años me vine a Nicaragua pues Pipito! ¡Porque estaba el Ortega y el comunismo papá! ¡Pero aquí está por pasar lo mismo papá! ¡Ya no sabemos qué hacer papá! Porque cuando caiga el comunismo aquí papá ¡Se acaba toda esta cosa bella! ¡Cuántos nicas nos hemos venido de Nicaragua para acá! ¡Porque no! ¡Porque no se puede vivir allá! ¡No hay nada! ¡Más de millones y medio de paisas papá! ¡Por la frontera! ¡Desesperado! Y ahora si queda el comunismo aquí en Costa Rica ¿Dónde puta nos vamos a meter? ¡Dónde puta! ¡Purada! ¡No sabemos dónde fue! ¡Jala para Panamá! ¡No! ¡Panamá no nos deja pasar de la frontera pues! ¡Esto está de hondo pues! ¡Estamos todos preocupados! ¡Si aquí quedan todos! ¡Si aquí quedan los comunistas! ¡Se nos saca este paraíso pues! ¡No! ¡Pero no nos van a quedar! ¡Mira! ¡Vos sabés que yo soy tico! ¡Ya va! Porque yo tengo una hembra y tengo un huila y un chihuy ¡Ok! ¡Ya yo soy tico pues! ¡Pero yo sé lo que es el comunismo! ¡No carcome! ¡Nos lleva puta aquí pues! ¡Pero no! ¡Si no van a pasar! ¡Ah! ¡No van a pasar! ¡Y la otra! ¡Esa otra! ¡Seguro que se está en Nicaragua una vez llevando verga pues! ¡Carrebarro! ¡Carrebarro vos tu abuela pues! ¡Vieja necia esa! ¡Es una vieja necia! ¡No sabe lo que es el comunismo pues! ¡Y con llenas joyas! ¡Llene joyas! ¡Llene joyas! ¡Llene joyas! ¡Llene joyas! ¡Las joyas! ¡Las joyas! ¡Las joyas! ¡Las joyas! ¡Eso es terrible pues! ¡Es terrible! ¡Y hay gente así aquí! ¿Cómo está Pipita pues? ¡Para servirle pues! ¡Y aquí hay gente así! ¡Ah no! ¡Que no quiere meter el comunismo! ¡Usted vio esa! ¡Esa muchacha de amarillo! ¡Esta muchacha de amarillo! ¡Esta anda con el millalta pues! ¿Pues qué? ¡Todo ese puente es del millalta pues! ¡Es peligroso pues! ¡Ya Dios te diga pues! ¡Aquí se lo puede llevar puta pues! ¡La verga pues! ¡No no! ¡Pero no desconfíen! ¡Nosotros no somos tan tontos! ¡Pues son mi hijo! ¡Pero haga que Dios quiera que eso no pase así! ¡Papá! ¡Ojalá Dios quiera pues! ¡Porque nosotros éramos andinistas! ¡Pero el comunismo convirtió en una caraja de horrenda allá en Nicaragua! ¡Nosotros no somos tan tontos! ¡Eh! ¡Mi amor pues! ¡A la voz sea Señor Jesucristo! ¡Ve! 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 ¡Esta Costa Rica es un amor! ¡Qué bonito pues! ¡A verga pues! ¡Pero se voy! ¡Además no solo ese es candidato! ¡No! ¡Tenemos un gordito! ¡Feo pues! ¡Sí! ¡Es feo pues! ¡Es una cochinada pues! ¡No no! ¡Tenemos un gordito que! ¡Un gordito que va a ser el cabecín! ¡No me hago tan bien porque aquí yo vine a alguien que se fue un ánimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede llevarme el malo! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ok mi calor! ¡Sí!